bueno en este tutorial vamos a instalar estos espejos tipo cafe racer que va en la punta del manubrio y también vamos a colocar estos puños que son especiales para este tipo de espejos porque viene con este agujero acá que puedo introducir el espejo en la punta del manubrio nos vamos a empezar a secar el puño viejo del lado del embrague que no es el puño original así que es bastante fácil solamente sacarlo así el original suele venir con un poquito de pegamento que lo hace más difícil pero en este caso solo podemos ir sacando así de la misma manera vamos a poner el nuevo puño es bastante sencillo listo ahora vamos a ir a hacer lo mismo en este lado y en este lado en el lado del acelerador vamos a usar un cúster para cortar el puño directamente porque está recontra pegada y además estos puños ya están medio rotas porque lo habíamos cortado en otro vídeo que les dejo el link acá cuando instalamos cubre puños en la moto así que ya están cortados acá así que estos puños viejos lamentablemente no queda otro que tirarlos una cosa que tiene que tener en cuenta cuando colocas puños de moto es que siempre viene el lado del acelerador del puño un poquito más grande en la medida interna que en el otro lado donde va el embrague porque porque acerca acá y vamos a ver en el otro lado solamente el puño tiene que cubrir el caño del manubrio que es en este caso es el caño estándar de moto 22 milímetros pero en este lado el puño tiene que ir afuera del acelerador entonces tiene que ser un poquito más grande el diámetro del puño acá para cubrir esta parte así que por ese motivo siempre los puños de moto vienen con dos medidas diferentes internas pero exterior son iguales bueno vamos a ver de con qué facilidad podemos colocar el puño de este lado listo ahí tenemos colocado los puños en los dos lados y fue bastante fácil para decir la verdad ahora vamos a sacar los espejos viejos de la moto que simplemente tenemos que levantar esta tapa de goma acá y usar una llave 14 y aflojar esta tuerca que está acá esta contra tuerca aflojamos un poquito y cuando está suelta la tuerca podemos empezar a girar el espejo ahora vamos a instalar los nuevos espejos que tiene un tornillo expansivo mide más o menos 17 milímetros y si venís acá la medida interna del manubrio es más o menos 18 milímetros así que va a entrar perfectamente acá solamente tenemos que introducir ahí y empezar a a girar este tornillo al en que tenemos acá en la punta ya lo tenemos fijo y vamos a hacer lo mismo en el otro lado olvidé de decir algo mira podemos elegir de poner el espejo de esta manera que el espejo está arriba del manubrio también lo podemos girar para afuera lo podemos hacer tener así afuera o por adentro o damos vuelta a los espejos y lo ponemos así de esta manera por abajo el manubrio simplemente cambiando el espejo a un lado del otro y también podemos elegir de ponerlo así para afuera depende como no queremos tenerlos bueno el número que vas a necesitar para el sorteo es número 2 entonces para participar en el sorteo tenéis que poner en la caja de comentarios quiero participar más el último dígito de tu DNI más un 2 o sea si termina con 5 pones quiero participar 7 o sea el número clave que dije en ese principio es número 2 así que eso nada más y suerte con el sorteo bueno ahora sabemos cómo colocar unos espejos cafe racer e inclusive unos puños cafe racer que van ideal para este tipo de espejos así que bueno listo ahora te voy a mostrar cómo quedó en un poquito mejor luz chao bueno gente así quedaron al final decidí dejar los espejos arriba del manubrio porque me dejan mejor vista si vos querés saber si se puede instalar estos espejos en tu moto dejamos una pregunta abajo del vídeo y te voy a responder personalmente si quieres ver más tutoriales de los productos que vendemos por favor suscríbete al canal tiramos un dedo para arriba para apoyarnos y nos vemos en la próxima hasta la vista chicos chico 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 Gracias por ver el video.